Con el fin de promover las expresiones dancísticas en nuestro país, la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y distintas instituciones culturales realizarán Danzatlán, Festival Internacional de Danza. Este encuentro pensado para la formación de públicos y la educación artística busca además generar un diálogo entre coreógrafos, bailarines y especialistas del arte de la danza de diversas nacionalidades y culturas. También funcionará como una plataforma de difusión internacional y nacional para creadores y bailarines mexicanos en una iniciativa de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, apoyada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Del 7 al 15 de julio, pues, en diversas sedes de esta ciudad y del Estado de México, el público podrá disfrutar de presentaciones, estrenos mundiales y nacionales, talleres, clases, happenings y galas de ballet, con la participación de bailarines, solistas y académicos nacionales e internacionales del más alto nivel. Un festival que busca hacer honor al gusto ancestral de nuestro pueblo por el baile. Participarán seis compañías nacionales y cuatro internacionales, que presentarán un total de 17 funciones en seis escenarios de esta ciudad y del Estado de México. Esta primera edición, que reunirá a 123 bailarines de más de 15 nacionalidades, ofrecerá también capacitación a creadores a través de talleres, clases y galas de ballet. A partir de ahora, nos proponemos ampliar nuestra labor con este festival que deseamos convertir en una tradición y una plataforma para difundir el talento mexicano a nivel internacional. Estamos convencidos de que Danzatlán, Festival Internacional de la Danza, cumplirá su objetivo de promover entre el público mexicano el disfrute de las distintas expresiones dancísticas, como el ballet clásico, neoclásico, urbano, contemporáneo y folclórico. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.